El profesor Gabriel Putoy es uno de los rostros más visibles de la diáspora nicaragüense en Costa Rica. Se exilió el 15 de diciembre de 2019. Había estado preso por casi un año por participar en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Aunque en los últimos cuatro años se había sentido seguro. Todo cambió luego del atentado a los opositores Joao Maldonado y Nadia Robleto el pasado 10 de enero de 2024. Pero también por la extradición a Nicaragua del opositor Douglas Gamaliel Pérez el pasado 16 de febrero. Ni solicitantes de refugio ni refugiados estamos seguros aquí en Costa Rica. Porque solo el hecho de que seamos investigados, solo el hecho que el gobierno de Costa Rica le preste oído, está siendo cómplice de los Ortega Murillo. Nosotros hemos hecho algo únicamente hacer uso de nuestra libertad de expresión. Douglas Gamaliel Pérez fue combatiente de la resistencia nicaragüense durante la guerra civil de los años 80 y desde entonces ha sido identificado como opositor del régimen de Daniel Ortega. La deportación del señor Gamaliel hace algunas semanas es sumamente peligrosa, puesto que pone en riesgo su vida al entregarla a una dictadura sin haber cumplido en nuestra opinión los procedimientos legales que la misma legislación costarricense contempla. Costa Rica tomó la decisión de entregarlo a Nicaragua como parte del tratado de extradición de ambos estados centroamericanos. El régimen sandinista afirma que el opositor Douglas Gamaliel es el responsable de dos homicidios cometidos el 1 de octubre de 2022 durante el robo a una empresa en el departamento de Río San Juan. Las autoridades costarricenses nos entregaron al prófugo Douglas Gamaliel Álvarez Morales, autor del asesinato de la compañera y hermana policía Araceli Marisol Díaz Salinas y del compañero Pedro Pablo Chavarría Rivas de la empresa agroindustrial del Río. Daguer Hernández, abogado de Douglas Gamaliel, explica que en julio del año 2023, el Estado de Costa Rica rechazó la solicitud de refugio al nicaragüense. Posteriormente, el Estado de Nicaragua solicitó su extradición. Se le deniega su proceso de refugio en un proceso sumario, en donde el señor Douglas Gamaliel Pérez Santeno adquiere una condición de rechazo de refugio. Este proceso sumario implica que ya la persona, en este caso a Douglas, no le protege el principio de no devolución. Las autoridades costarricenses detuvieron el 18 de octubre del año 2022 a Douglas Gamaliel Pérez y a Reinaldo Picado, otro opositor que el Estado de Nicaragua quiere extraditar por su supuesta participación en los dos homicidios en el departamento de Río San Juan. Ambos tenían diferentes procesos migratorios. Próximamente, Reinaldo había sido denegado de refugio en ocasión anterior, en el año 2018, 2019. En el año 2020, a Reinaldo le denegaron también la categoría especial de protección complementaria. Daguer, quien también es el abogado del opositor Reinaldo Picado, explica que tras la detención de los dos ciudadanos nicaragüenses, se giró la alerta de la Interpol. A ambos, entre el 19 y el 20, se les coloca alertas en Interpol e inicia el 30 de octubre del año 2022, formalmente, el proceso de extradición solicitado a Costa Rica. Según el abogado, el procedimiento fue inusual. Primero se hace la detención de ellos y luego el proceso de extradición. O sea, al revés como en otros casos. En otros casos debería suceder primero la solicitud de extradición y luego el proceso de detención. No al revés, pero en este caso hubo una coordinación para su detención entre la Policía de Costa Rica y la Policía de Nicaragua, para que ellos fueran detenidos y a partir de esa detención se iniciara su proceso de extradición. El 19 de febrero, el comisionado Jaime Banegas, inspector de la Policía Nacional de Nicaragua, agradeció a Costa Rica por el proceso de extradición. Esa cercanía de la Policía de Nicaragua con la de Costa Rica alerta a los refugiados nicaragüenses, pues el opositor Reinaldo Picado también podría ser extraditado a Nicaragua. Nos preocupa también ahora la situación del señor Reinaldo Picado, que está preso en Costa Rica y sobre el cual pesa, como una espada de Damocles, la posibilidad que también sea desterrado. Por esa razón, la diáspora nicaragüense ha pedido a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia frenar la extradición del opositor. Es desde esa fecha que estamos en varios procesos. Hemos pasado por Sala Constitucional, por el Tribunal Penal que conoció el proceso, por el Tribunal de Apelaciones que conoció el proceso. Asimismo, por Sala Constitucional hemos pasado tres veces, en tres ocasiones, y posteriormente también hemos acudido a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante las críticas por la extradición del nicaragüense Douglas Gamaliel, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez señaló que fue una decisión independiente del Poder Judicial. Ante informaciones que circulan en medios de comunicación y donde vinculan al Poder Ejecutivo en la extradición del nicaragüense Douglas Pérez Centeno, el gobierno desmiente categóricamente estas aseveraciones. La extradición es un proceso 100% judicial en el que solo tienen participación y ejecución las autoridades de ese poder de la República. No obstante, el abogado Daguer explica que el gobierno de Chávez pudo haber frenado la extradición, otorgando el refugio a Douglas Pérez. Hay que recordar que el proceso de extradición no se puede efectuar si hay una solicitud de refugio pendiente de ser resuelta. Eso dice nuestra ley de extradición, incluso si hay una declaratoria formal de refugio o una declaratoria formal de asilo político de una persona, a una persona no se le puede extraditar a su país de origen. Y justamente para frenar la extradición, el abogado de Reinaldo Picado busca que el gobierno de Chávez apruebe su refugio. Todavía se mantiene pendiente una solicitud que hicimos de última instancia de refugio por hechos nuevos en virtud de que Reinaldo había sido rechazado porque no tenía persecución por el estado nicaragüense. Ahora efectivamente se comprueba con este proceso de extradición de que se tiene persecución y por eso presentamos una solicitud por hechos nuevos para el caso de Reinaldo. Una vez aprobado el refugio, el opositor Reinaldo Picado tendría la protección del estado costarricense, pero esta decisión de otorgar o no el refugio está en manos del gobierno de Rodrigo Chávez. El Poder Ejecutivo puede, haciendo el reconocimiento de asilo político, haciendo el reconocimiento de refugio que lo realiza el Poder Ejecutivo por diferentes órganos, pero lo realiza al final el Poder Ejecutivo, puede detener o suspender o hacer un reconocimiento de refugio de asilo político que realmente le dé a la persona la protección ante posibles o un posible riesgo de incluso de tortura en su país de origen. Activistas nicaragüenses piden al estado de Costa Rica proteger a los refugiados ante las extradiciones, pues menos del 4% de las solicitudes de refugio han sido aprobadas por la Dirección de Migración de Costa Rica. Ellos son luchadores por la democracia de Nicaragua y por lo tanto tienen derecho al refugio. Nosotros hemos instado a distintas instituciones del estado costarricense a que esa política de brazos abiertos a los refugiados nicaragüenses se mantenga. Desde que en Nicaragua inició el conflicto sociopolítico en el año 2018, la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense ha recibido más de 200.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses. Esto es una historia de la selección communista que necesitaba para todos las divisiones o reyes que chilenos idiomas extranjería en el clácer social tratamiento eden que nació las recomanías y por ejemplo quality. colour受ión popular en lastones aparaturas a lucha manifestation de este También debido a que se ha hechoớr조�or no el hecho de tutores he ofrece que el hermano mayoree cuando se ha hecho Commencaje